Hola, soy yo, cántame tu mensaje Hola María Yanet, soy el Pedro ya Quiero disculparme contigo porque ayer estaba chapeto, vuelto verga Que era primero de enero y estaba jodiendo, pero discúlpame, quiero verme contigo hoy Llega a las 8, eso va, nos vamos a ver ahí, pagó ¿Quieres que el Pedro viva? Me vas a tener que hacer un 2 Cántala Soy Rocío Llega pues Ay, que puta maluca Hola Pedro Mami, ¿qué? Te están llamando Sí, es María Yanet, sí te llamó Va, habla Oh, va, voy pa' esa Ahí está el teléfono, tienes que hablar duro, ya sabes, oíste Oh, gracias, flaca De nada Aló Hola Oh, mami, pensé que no me ibas a llamar, estaba todo Podríamos vernos Ay, bruja Ahora Ya Ya, ¿a dónde? En el puente del parque Bueno, ya voy a coger el bus Sí Bueno Ya sabes que hay culés de tran... Che Colgó Sí, amor Una mondaquera Oh, ahí está la Lea ya Voy pa' esa Mami, ¿qué? Del Universal, baby Tomo, ¿no? No Tengo algo que decirte, Peter ¿Habla? No resultará Tú y yo Eche No quiero volverte a ver ¿Qué monda hice ahora? No lo sé Me siento sola Y tú no me apoyas Ya no puedo más Se acabó Ey, barro, ¿eh? Va a salir Va a salir con esa hora Si Si quieres te compro ropa ya En el Buenavista No es tan simple Pi Piensa bien la towel Piscina Playita Salvajada Toda la vaina que me mandé Pilla, baby ¿Sabes de dónde lo saqué? Super efectivo de la ocho De alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más Uy, zona No lo esperaba de ti Guau, culo, cachón, hijo de puta, vale Mami, ¿qué? Bien Voy a hacer el dog Que necesitaba En la vida no puedes parar De reír y disfrutar Quien lo vive y lo goza Dobla, jequillero, te va a gustar Y yo lo recomiendo un rato Mira todos los videos De paso Humor a los garantizados Prende tu dispositivo Dobla, jequillero, somos los mejores Quítense el sombrero Que vamos sin frenos Llevamos humor a todos sus hogares Pa' que te lo vacile hasta el carnavale Busca nuestro canal en YouTube Pa' que nos veas y mejores tu salud La vida es bella, depende de tu actitud Te vamos a sacar risaje en multitud Así que ven, ven, ven Activa la campana Y mira nuestros videos toda la semana Doblajes, parodias y chistes actuados Llégate pa' acá si tú estás estresado Ah, 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 ah